Baila, baila mi negrana Baila, baila mi negrana Baila, baila mi negrana Baila, baila mi negrana No voy a negar que en tus ojos están El calor del amor, mi amor Fuese tu mirar que cautivó mi corazón Que se volvió mi ilusión, mi amor Tú me haces sentir esas ganas de vivir La locura que hay en mí por ti Es porque será que en tus ojos encontré El amor que vive en mí Baila, baila chiquita Yo quiero verte gozar Ritmo del caporal Yo quiero sentirte bailar Baila, baila chiquita Yo quiero verte gozar Eres mi alegría En mis noches de soledad Somos Simones USA Somos Simones USA Somos Simones USA Eso es tus ojos mi negrana No voy a negar que en tus ojos están El calor del amor, mi amor Fuese tu mirar que cautivó mi corazón Que se volvió mi ilusión, mi amor Tú me haces sentir esas ganas de vivir La locura que hay en mí por ti Es porque será que en tus ojos encontré El amor que vive en mí Baila, baila chiquita Yo quiero verte gozar Ritmo del caporal Yo quiero sentirte bailar Baila, baila chiquita Yo quiero verte gozar Eres mi alegría En mis noches de soledad Baila, baila chiquita Yo quiero verte gozar Eres mi alegría Eres mi alegría Y en mis noches de soledad Y nos vamos Con sabor Con sabor Para ti Baila, baila chiquita Baila, baila chiquita Baila, baila chiquita Baila, baila, baila chiquita Baila, baila chiquita Baila, baila chiquita Baila, baila chiquita Yo quiero verte gozar Gracias.